La Policía Nacional desarticuló una de las principales organizaciones de tráfico de estupefacientes y capturó a su líder alias Sobrino, quien tenía alianzas con el cartel de Sinaloa. Gracias a la inteligencia militar, la Fuerza Pública ubicó e incautó más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en Nariño, en un megacristalizadero que pertenecería al ELN. En siete operaciones simultáneas realizadas por la Policía Nacional, fueron capturadas 122 personas relacionadas con hurto en el país. Los splinters de Bogotá y los lágrimas en Sogamoso son algunas de las bandas desarticuladas. La Fuerza Pública capturó en Villavicencio a alias David, presunto cabecilla del Clan del Golfo, quien hacía parte del cartel de los más buscados y se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos. En dos operaciones coordinadas con la Policía Nacional, la Armada de Colombia capturó alias Samir y Pelofeo, presuntos integrantes del Clan del Golfo, sindicados por ataques a la Fuerza Pública e inteligencia delictiva. La Fuerza Aérea Colombiana, junto al Ejército Nacional, destruyeron un laboratorio de cocaína en norte de Santander, que pertenecería al ELN. Y en vereda Puerto Rojo, Putumayo, fue inhabilitado otro laboratorio dedicado a la fabricación de pasta de coca de las disidencias de las FARC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!